Hola, ¿cómo están? Les saludo a sus amigos de Gamerful, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les traigo la tercera parte del gameplay de God of War 2. Como saben, hemos derrotado a Teseo y hemos logrado unir las hijas y poder encontrar el camino hacia el templo de la primera de las hermanas del destino, la Kessis. No sabemos hasta ahora qué secretos esconde, pero lo que sí sabemos es que tarde o temprano Kratos tendrá que enfrentarse a su pasado. Y no será un encuentro muy agradable que digamos. Está todo destruido, ¿vale? ¿Cómo se ve que no cuidan su arquitectura? Les falta un poquito de amor a lo que hacen estas hermanas, ¿ah? Digo, porque tienen todo vuelto leña. Parecen ruinas. Hay enemigos, sea por abajo que por arriba. Ahora voy a seguir atacando, a ver qué puedo encontrar. Cuánta variedad de enemigos, de verdad que me comienzo a preocupar. Hay enemigos, de verdad que tenemos Namorado, a ver qué podemos encontrar. siempre se esconde en el lugar menos pensado veamos a ver cómo puedo surfar de esto parece un juego de montañismo porque tengo que escalar siempre todo interesante escondía en un cofre ojalá sea un ojo de gorgon siempre la pluma del fénix bueno de modo pues si tengo más magia tampoco es mal veamos por aquí deben haber un poquito deben haber más secretos todavía tengo pocos orbes rojos vale me estoy preocupando ah 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 Oh, perfecto, ya tengo dos Ya me faltan solamente dos ojos de Gorgon Estoy a un paso de poder aumentar mi vida Sé que tengo que entrar a ese templo que vemos más adelante Pero no sé cómo entrar Lo chistoso es que si mal no recuerdo Esa estatua no es una estatua Es una personificación de la Kessis O sea, va a poder hablar con nosotros Así que si alguien está viendo el video A las 2 de la mañana, por favor Que tenga mucha prudencia Y pase esa escena, si no se va a asustar Oh, interesante Y tal, la estatua tiene vida Oh, pero no tengo el suficiente tiempo para llegar Y poder... Ok Aquí, si no me equivoco Vamos a poder obtener el poder De... Relantizar el tiempo Poner el tiempo más lento Para eso necesitamos conseguir el amuleto del tiempo El amuleto del destino Que se encuentra en la otra habitación debajo del agua Coño, Kratos Tu fuerza sigue siendo grande A pesar de que no eres un dios Pero igual Para que servirá esta palanca Servía para abrir esta habitación Pero hay un cadáver en medio Y yo no puedo tocar ese cadáver O sea, prácticamente es una burla Porque tengo que Nadar A juro Si o si No hay otra opción Oh, a pesar de que Kratos ya no es un dios Aún conserva la facultad de respirar bajo el agua Que raro Digo, porque en anteriores entregas Tu tenías que tener el tridente de Poseidón O de un tritón Para poder respirar bajo el agua En este juego no es necesario Oh El amuleto... Ah, perdón Es el amuleto de los hados Lo que me permite Poner el tiempo un poco más lento Los hados, si no me equivoco Serían las hermanas del destino Vamos a ver Un poquito de paciencia Y vamos a ver Cómo logramos salir de aquí Como saben La reja frontal está daña Así que no tengo otra opción Que seguir nadando A mojarse, se ha dicho La reliquia que sostiene Una amuleta de las hermanas del destino Te permitirá moverte rápidamente Por el tiempo Mientras todo a tu alrededor Va más despacio A ver R No, no, esperen Ah, ok Ya entendí Es L1 y R1 Oye, al principio parece fácil Pero Se requiere un poco de práctica Coño, que chévere Dura 10 segundos Más o menos El tiempo en que Digamos Todo es más lento En 10 segundos Se pueden hacer muchas cosas Me siento como Hit en Dragon Ball Super Que me muevo a otra dimensión Y puedo, digamos Estar Rápido Antes que los demás Durante varios segundos Vaya El poder de Hit No, no está mal Coño, el estatus tiene vida Escúchame Dios, cariño Nadie desafía los decretos del destino Así es como debe ser Al final de este viaje Solo te espera la muerte Mi muerte ha sido lo que ha empezado este viaje Los padres no te han concedido la victoria Por lo que te has convertido Tu alma nunca encontrará la paz Soy lo que los dioses han hecho de mí Verga, pero estas hermanas del destino Son malas No jodan O sea Kratos está en peligro Y le dan totalmente la espalda Le dicen Tu alma jamás va a encontrar la paz Y ni siquiera les dicen Kratos Tienes que abandonar esta Esta osadía Esta misión Y así Tu alma encontrará paz Encontrará tranquilidad Pero no Le dice O sea De verdad Estas hermanas del destino Son despiadadas Despiadadas Y más despiadadas No, porque Coño Cómo le va a decir a Kratos Por lo que has hecho Tu arma Hacer qué Coño Kratos fue traicionado por los dioses En especial por Zeus Y no tuve oportunidad Kratos De ir hacia atrás De decir no Lo peor de todo Es que las hermanas del destino No le dicen Kratos Si tú Abandonas Esta empresa O sea Esta misión Tú Vas a poder estar bien No Le dicen Tú vas a estar mal Sea que sigas tu misión O que no la sigas O sea Estás jodido Estás obligado a hacerlo Verga Qué fuerte Jejeje Uy Chambos Te pasaste Digo Era una ventana Tú podías romperla con las espadas No tenías que romper la estatua Bueno Uy 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 Estos enemigos son más duros que Godot War 1 Eso sí me preocupa Coño Coño No puede ser La estatua O sea La cabeza De la que Si sigue hablando Coño Pero De qué está hecho Su madre Que es un androide Estos enemigos son muy duros Están pegando muy duros Qué resistencia tienen No cabe duda que son enemigos muy similares a Godot War 1 Pero realmente no son iguales Porque sus ataques y sus defensas Son extremadamente altas Merga Su resistencia es ideal Llevan mucho Mierda Coño Es el poder de los titanes Y aún así Solo me bastó para eliminar a uno Con enemigos de su zomba Oh no Dos más Coño Ah no perdón Menos mal Pensaba que eran dos monstruos Que Oh no Coño Me equivoqué Mierda No Otra vez Auxilio Me queda poca vida Coño Me está costando Me están matando Necesito ayuda Oh Perfecto Si paro el tiempo Ustedes no pueden esquivar mis ataques Coño Al final La cabeza de la que Si sirvió para algo Deme un chance Que tengo que concentrarme Porque Un paso en falso Muerte de Kratos Asegurada Coño Vale No tengo vida Y me estoy poniendo Ya nervioso Vamos Kratos Tú puedes Muchachos Tú puedes Enséñale Quien manda No joda Enséñale El verdadero Poder de Sparta Hablando un poco Del nombre No Esparta Esparta Hace Como una rima Con el nombre Del padre de Dante De Devil McCray Esparta No sé Porque Dado que De Devil McCray Y God of War Comparten muchas funciones similares En la jugabilidad Es Irónico Que El nombre Esparta Y luego Esparta Sea tan Nombrado Sea tan Rítmico En los dos juegos Parecen hermanastros Esos juegos Vamos a ver Cómo logro liberarme De estos enemigos Que ya me están matando Oh Perfecto Falta solo uno Vamos Kratos Tú puedes Tú puedes Muchacho Tú puedes Eso Nunca Permite O sea que La Kessis No está Digamos Convencida Por lo que ve Ha logrado utilizar Otra estatua De ella misma Para bloquearme El paso C*** Pero la Kessis Yo no entiendo Por qué Esa digamos Ese odio No hace a Kratos Porque digo Kratos No le hizo nada A las hermanas Del destino Kratos Lo que quiere Es una audiencia Ahora Es cierto Que si la audiencia No a las hermanas Del destino Le dicen a Kratos Tú no debes Matar a Zeus O lo que sea Estamos totalmente De acuerdo Que Kratos Va a usar La fuerza bruta Pero Digo yo C*** No sé Hay cosas Que me dejan Así En signo De interrogación Ahora La pregunta es Uy Que chévere Falta solo un ojo La pregunta es ¿Cómo rayos Voy a bloquear Esos rayos Ese láser Que está lanzando La Kessis Para poder salir De este lugar La pregunta Es bastante Bastante curiosa Uy Atrio Otra pelea más C*** Ya me vino Lo bueno Vale Que vaina Ya comenzó La batalla Campal Contra los Cíclopes Como odio Estos monstruos Digan lo que digan Para mi Siguen siendo Los monstruos Más duros De voluar Su resistencia Uy Pero Dios Que bestialidad Mataste un jabalí Le cortaste la cabeza Y lo peor de todo Es que botaste Todo el cuerpo Y la cata C*** Tú sabes lo que cuesta Un Un bonito corte De jabalí C*** Para el restaurante No joder Está pegando duro Ese monstruo Está pegando duro 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 A ver si me concentro Un poquito Porque Uy C*** Me aplasto Ahora si Me pongo sed No joder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El bárbaro que Kratos venció hace varios años, resucitó de la muerte. Es más, logró escapar del Hades, y ahora tiene una nueva oportunidad para derrotar a Kratos, cosa que no creo. Y lo chistoso es que ¿de dónde salió ese caballo? ¿Y esas almas? La verdad yo no creo que este monstruo haya salido del inframundo. Yo lo que creo es que el mismo Hades lo liberó y lo envió a este recorrido para encontrarse con Kratos y matarlo. Me parece una trampa de Hades realmente. Yo no creo que este enemigo haya sido capaz por sí solo de salir del inframundo, dado que Kratos tuvo que recibir mucha ayuda. Y si nosotros hemos visto, Kratos es más fuerte que este bárbaro. Pero bueno, son solamente aclaraciones. Lo que sí sé es que me lo está poniendo un poco difícil. Se mueve mucho y sus ataques generan un daño terrible. Esa embestida del caballo, eso es horrible. El monstruo no se queda quieto. Oye, de verdad me está costando. A esto me refería en la segunda parte del gameplay cuando les había dicho que en esta parte íbamos a encontrar a un enemigo del pasado. Pues, este es el enemigo del pasado. Esta es la persona que me está destruyendo. Necesito derrotarlo ya porque me queda casi nada de vida. Mierda. Está difícil, ¿eh? La verdad que me está costando. Vamos, muérete ya, coño. Oh, perfecto, sí. Listo. Adiós, caballo. Ok. Oh, perfecto. El caballo me dio bastante vida. Uy. Ahora enfrentarlo a él. Uf. Uf. También puede resistir a los muertos. Coño, pero este tipo de que está hecho igual. Qué vaina, ahora sí me la puso un poco difícil. Vamos, crédito, tú puedes, tú puedes, muchacho. Defiéndete de esta bestia. Aquí estoy golpeando, me está costando. Vamos, créditos. ¡Ah! Ah. ¡Ah! ¡Ah! El capitán del barco No me digas, coño Oh, me mató Ah, está, está difícil, está difícil este monstruo Necesito concentrarme, coño, este tipo lo voy a joder, sí o sí Perdonen que no hable, pero qué coño, cada vez que hablo me joden Tengo que concentrarme al máximo y ahí sí que lo derroto Vamos, vamos, Kratos, podemos vencerlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gratis! ¡Deja que la rabia de los titanes guíe a tus hojas! ¡Gracias! 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 ¡Tú, guerrero! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Cunchare! El recorrido de este lugar me pone los nervios de punto. ¡Uff! Hay enemigos por todas partes. A veces logro sobrevivir de milagro. Podría decirse que la batalla que tuvimos, ¿no? Con el bárbaro anterior, la pasé de pura suerte. Pues sí, la verdad. Pero no cabe duda que con estos enemigos me están haciendo sudar mucho. Yo no creo que las hermanas del destino sean tan duros como estos enemigos, a decir verdad. Yo este juego de guardo no he pasado anteriormente, pero mierda, no me acordaba que la dificultad normal fuera tan dura. Estoy un poco fuera de práctica, la verdad. Por aquí debe estar la salida que me... ¡Excelente! Aquí está. A ver, si yo tengo ahí que romper esa... Ese pedazo de roca. ¡Coño! ¡Qué vaina! ¡Qué vaina con estos enemigos! ¡No jodas! A pesar de que subí el poder del rayo... ¡Ah! ¡Me están jodiendo, vale! Esta vez sí que logro, vale. ¡Quédense ahí! ¡Echaditos! ¡Dejen de joder! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Yo me voy! ¡Oh! ¡Y salto! ¡Ja, ja! Yo me voy de este lugar del coño. Porque ya no lo soporto más. Curiosamente, si no me equivoco, dentro de muy poco nos enfrentaremos a Eureale. La hermana de Medusa. Una de las tres gorgonas. Y obviamente, una vez que la derrotemos, vamos a conseguir su cabeza, la cual... ¡Ay! ¡Qué bromita! La paciencia es una virtud. ¡Me jodí, coño! ¡Qué vaina otra vez! Y siempre es por tontería, ¿no? Pero bueno. Como siempre... ¡Uy! ¡No! ¡Uf! 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 Coño, de verdad que no joda. Esta vaina... Por cualquier cosa te mueres. Hay que tener un contra... Una precisión de cirujano. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Coño, de verdad! ¿Por qué tanto... Tanto bombardeo? ¡Uy! ¿Por qué tanta agresión? Vale, yo vengo como un turista. Ni siquiera como... Un guerrero. Pero nadie me cree. ¡Jejeje! ¡Qué vaina, vale! Con estos enemigos. Me tienen harto. Y también... Me están jodiendo la vida. ¡Oh! Ya con eso no ves. Ni te levantas mañana. ¡Jejeje! Me queda solamente uno que está en la cima. Esto se puede eliminar. Porque, coño... ¡Ah! Claro, R1. Ahora entiendo. ¡Adiós! ¡Coño, qué fuerza! ¡No, caballeros! ¡No, señor! Yo no voy a perder... ¡Uy! No jodas. Es increíble como me pegan por detrás. Yo me iba a ir. Pero estos tipos me obligan a matarlos. Es una cosa increíble. No se quedan quietos sin importar lo que yo haga. ¡Uy! ¡Coño! ¿Qué son? ¡Kamikazes! ¡Vale! ¡No jodas! ¡No dejen de atacarme! ¡Vale! ¡Están pegando muy duro! ¡Oh! ¡Listo! Dentro de muy poco voy a poder mejorar otra arma de mi arsenal. Ya estoy cerca. Ya estoy cerca. Lo apreciendo. ¡Oh! Estoy acercando al lugar donde se esconde el arma que me va a permitir entrar en el bendito templo de Uriade. Aquí tengo que usar un poquito la cabeza. Me parece que tengo que recoger una especie de cadáver que me va a permitir abrir la puerta y poder acceder a la siguiente sala. Hemos llegado al final de la tercera parte del gameplay de God of War 2. En la próxima parte veremos más acción y nuevos enemigos. Y veremos si ya de una vez por todas encontramos el camino hacia el verdadero templo de las hermanas del destino y nos podemos enfrentar a ellas. No se lo pierdan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!